Son las 8.48, estamos al aire en Insomnia de los 40. Feliz noche para los que se están conectando. Les recuerdo que en teoría esto va hasta las 10, pero no lo cumplimos, porque nos alargamos una gota más. Exacto. Llega a las 10, llega Camilonial. Seguimos, obviamente, hasta las 12. Camilo, Camilo. Por ejemplo, yo me quedo hasta las 12 y Camilo se queda hasta las 6. Camilo. Porque además, desde el año pasado, los oyentes venían diciendo pero es que cómo se va a llamar Insomnia y se acaba a las 10. Entonces, no tendría sentido. Entonces, tienen toda la razón. A las 10 viene Camilo, yo los acompaño también hasta las 12. Y de 12 a 6, poniendo buena música, el señor Camilo Milonial Jaramillo, George Michael Jaramillo. ¿Qué pasó, Roby? No, no, es que a mí, yo te voy a decir una cosa, muy aquí entre nos, pues. A mí ese apodo de Milo no me gusta por carajo. A mí me gusta Milonial. No, a mí no, a mí no, 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 no. ¿Por qué no? A mí Milo no me gusta, Milo. Milo, ¿le suena muy bebida? ¿Cómo? Sí. Milo te da energía, la meta la pones tú. ¿Usted sí alguna vez vio el comercial de Paola Turbay jugando tenis con Milo? No, te creo. Sí, es un comercial histórico de YouTube. Paola Turbay jugando. ¿Existe por ahí? Claro, debe estar en YouTube. Es Paola Turbay jugando tenis con Milo. Paola Turbay. Y obviamente usted ve a esa mujer y no se parece, pero en nada. Fue el primer comercial de Paola Turbay jugando, año 1985, a ver. Sí, pero DJ evolucionó, o sea, es una cosa. Se parece, ¿no? Bueno, ahí está el comercial de Paola Turbay con Milo. Paolita, ahí sí se veía totalmente chiqui. Una bebé. Tendría para ir 18 años. A ver, los oyentes de los 40, ¿qué dicen por acá? La meta la pones tú. ¿Qué? ¿Qué dice? La meta la pones tú. Milo. La meta la pones tú. Mira todo lo que ha mandado esa persona. Un premio para... A ver, ¿qué vas a mandar? A ver, ¿qué más ha mandado? Está cantando la canción. Ah, qué chévere. Un saludo para Ana María Moya, que es la que va a mandar eso. Nuestros oyentes son lo máximo. Además, porque yo ayer les dije que nuestra cartuchera había fallecido en diciembre. ¿Cómo así que nuestra cartuchera había fallecido? Ah, ok. Yo les expliqué a los oyentes que cartuchera es el sitio donde los DJs guardan como... Los efectos, digamos. Defecticos y pendejaditas de radio. Y como estaba llena de vainas de oyentes, entonces pues... Ayer, por ejemplo, colaboraron un poco tratando de devolver. Los 40. Eso es estar a cartuchera. Eso también está ahí. Este me encanta. Este me fascina. O sea, uno podría hacer una hora diciendo, por ejemplo... Chancho, estoy embarazada. ¡No! ¡No! No, pero... El hijo es tuyo. Hola, soy... ¿Cómo es que se llama el man del de Medellín? ¡Se te olvidó! ¡No! ¿Cómo se llama el man del Medellín? ¿Quién? El que estaba... Ah, Julian Anchico. Sí, no, profe, miren. Lo que pasa es que me enteré que me echaron del equipo porque otro compañero tiene mi número. ¡No! ¡No! ¿Para qué pasó? Eso es. Para eso es el defecto. Me gusta. Los oyentes deberían mandarnos como notas de voz para efecteárselas. A ver, 3, 16, 58, 8,000. Muchas veces comenzamos la noche. Uy, ¿so la gente de los audios qué? O sea, tiene muchos problemas mentales, pero es un parche. Bien, ¿qué sigue escuchando? ¿Qué sigue escuchando? Pues 40. ¡Oh, no, no, no! ¡Paro, paro, paro! Bueno, me he hecho. Es que en diciembre, como usted no estaba en diciembre, pues estaba en el Happy, pero no. Usted no se va a imaginar la cachucha de audios de oyentes que metí. O sea, yo tenía como 45 audios en esa cartuchera. ¿De qué? De vainas que los oyentes mandaban con cosas. De estupideces de la gente. Exacto, de estupideces. No, pero no son estupideces, es producción. Producción de la gente. Es producción que nos ayudan a nosotros. Pero pues igual, mi querido. A ver, la gente está mandando más notas de voz a través de nuestro WhatsApp, que es el 3, 16, 5, 12, 8,000. ¡Esta parte sí me gusta de ese... Se me cayó la toalla en el baño y había otras personas más. Hagan... 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 O sea, yo ahoritico cojo ese audio. La parte sí me gusta de ese... A ver, 3, 16, 5, 12, 8,000. Cuando vuelves al aire y te das cuenta que no hay efectos. A ver, 3, 16, 5, 12, 8,000. Eso está muy bueno. Un premio para la Reserva Forestal. Y esa se la gana el señor Jason Angulo. Ezequiel Palomeki, entre otros troncos. Este man todos los días se queja... ¿Ustedes se imaginan el día que Jason Angulo salga del Cali? ¡No! Tenemos que entrevistar a este man. A emborrachar a este man. Tenemos que entrevistarlo. O sea, no a Jason Angulo, sino al oyente. ¡Ay, mire, un nuevo oyente de los 40! A ver. Saime Ayala, que nunca había escuchado a los 40. ¡Oh! La chica que murió congelada fue porque se cayó en una grieta y cuando fueron a rescatarla, ya estaba congelada. ¿Pero cómo ha sido? ¿Se tapó arriba? No sé. Sí, ya sabe que no existe todo el dato. ¿Cómo se ca... Porque usted sí se ha pillado que uno le da el hielo y abajo hay agua. O sea, ¿no se refrigera hacia abajo? ¿Usted sí se ha dado cuenta de ese detalle? No, pero... O sea, lo que... No sé cómo le habrá pasado, pero sí, pues, como que murió. Porque yo he visto además videos de fails en el que los botan a los gaticos como en lagos y están los pescados ahí. Entonces los gatos piensan que los pueden agarrar. ¿Y no? Pues obviamente no pueden, pero si le dan duro con un hacha, allá abajo hay agua. ¡Uy! O sea, ¿cuál será la profundidad de la refrigeración? Tú eres demasiado inteligente, Cerdo. ¿Usted lee mucho, Cerdo? No, lo que pasa es que me hago muchas preguntas estúpidas. Estúpidas. Todo el día. Todo el día me cuestiono. Yo sufro. En el baño me estoy bañando y me voy preguntando eso, pero ¿a qué profundidad quedará eso? Y me empiezo a preocupar. A ver, venga, de una vez. Notas de vos a través de nuestro 315-28000. A ver quién está por acá. Mirá, mirá. Cuando pasan al aire, tú notas de vos jodiendo y nunca las de las bolitas del Tropic Pop is Back. ¡Chin! A ver, estoy por acá. Hey, parceros de los 40, les hablo desde Manizales, Caldas. Quiero ir al Tropic Pop is Back. Colabore con un pesco de la Atletica. ¡Ole! A eso no le podemos colaborar con eso. Ahí sí baila porque está en Manizales. No, es muy difícil. Ahí sí complica. Pero yo me voy a aventar con esto. Muchachos, después del 31, va a haber un maremán nuptal. O sea, esto se va a convertir como en el Avengers del Tropic Pop. O sea, 40 se va a convertir como en un referente que va a ponerse a pelear el Tropic Pop versus el reggaetón por cuál va a ser el género que va a dominar el mundo. Por lo menos en este año. Sí, en este año. Que yo le puedo garantizar que a lo mejor en marzo estemos haciendo una gira. En julio. Bueno, mi querido, eso es cierto. No, a usted no le parece que no. Eso sería brutal. Pero déjeme antes saludar a unos amigos que estuvieron hoy haciendo parte del Levante de los 40 que muy pronto vendrán más sorpresas con ellos. Ey, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky. Y estás aquí, en los 40.